Saludito a mi gente, les saludo al bachatero dominicano Frankie Fernández desde la ciudad de Nueva York. Ahí están escuchando de fondo el tema al presidente Nayib Bukele, el excelentísimo presidente del Salvador. Muchísimas gracias de todo corazón, mil cariños para mi gente de Paraguay, en especial a la gente de Alfa Producción, que solo es encargado de que este tema se diera a conocer por toda esa área, ya que hicieron viral mi canción. A través de su plataforma. Mil gracias a Frankie Fernández, les quiere, les ama. Gracias por el cariño, por el apoyo. Los latinos cuando nos unimos podemos hacer grandes cosas. Papá Dios bendiga siempre, miles de besos. Paraguay, toda mi gente linda de Centroamérica, Sudamérica, Latinoamérica completa.